Luego de casi un mes desde el último Gran Premio de Singapur, la Fórmula 1 está de vuelta para el Gran Premio de Estados Unidos y comenzará la gira americana con un triplete, que tendrá como punto de partida un fin de semana con formato sprint en Austin. La lucha por ambos campeonatos sigue abierta y tras varias semanas libres, es posible haber mejoras y cambios entre los equipos. Además será la primera experiencia en sprint para Franco Colapinto, que tendrá que ajustarse al circuito en una única práctica libre. Bienvenidos a Grande Premio en Español. Antes de hablar de los equipos, cabe destacar que una de las últimas polémicas fueron las recientes sospechas sobre que una escudería, que no se menciona cuál, utiliza un artificio para modificar la configuración del suelo entre clasificación y carrera en el parque cerrado, algo totalmente prohibido en el reglamento. Si bien la FIA asegura que no hay constancia de que un equipo haya aplicado este método, el organismo aseguró que modificará sus procedimientos de análisis en la revisión técnica a partir de Austin. Con 41 puntos de ventaja en el primer lugar del Mundial de Constructores, McLaren asegura tener los pies sobre la tierra luego de su último triunfo por 20 segundos de Lando Norris sobre Verstappen en Singapur. El británico aún se encuentra a 52 unidades del piloto de Red Bull en el Mundial de Pilotos, mientras que el equipo dirigido por Andrea Estrela no puede descuidar la lucha de Oscar Piastri, quien estando a 8 puntos de Charles Leclerc pelea por meterse en el top 3 del campeonato. Red Bull llega a Texas aún golpeado por perder la punta del Campeonato de Constructores. Mientras sostienen el liderato del Campeonato de Pilotos con Max Verstappen, tanto el jefe, Christian Horner, como el asesor, Helmut Marco, han apuntado nuevamente a Sergio Pérez, en búsqueda de una mejora de su rendimiento. Sin embargo, el RB20 ya no cuenta con el dominio del inicio de año, aunque es pena repuntar en el circuito de las Américas. En Ferrari, Charles Leclerc destacó la consistencia del equipo para conseguir resultados favorables en los últimos compromisos, y esto hizo escapar al equipo italiano 112 puntos de su perseguidor Mercedes. En el otro lado del garage, Carlos Sainz aspira a obtener su último triunfo con Ferrari antes de su paso a Williams en 2025. Mercedes se encuentra en una posición lejana a peleas en el Mundial de Constructores. Con una Ferrari escapada adelante y un gran salto de puntos por detrás está Aston Martin. Sin presiones por peligrar su puesto en el campeonato, el equipo de George Russell y Lewis Hamilton intenta mantenerse en la conversación entre los demás equipos de punta, y volver a capturar algún buen resultado. Con nuevas mejoras para Austin, Aston Martin sigue en la lucha por ser el quinto del Mundial, y mantenerse por delante de sus perseguidores. Si bien el jefe Mike Crack aseguró que quiere ser más que solo el mejor del resto, la diferencia con Mercedes es amplia, y solo pueden aspirar a dejar de la mejor manera posible el monoplaza de Fernando Alonso y Lance Stroll para 2025. En el escalón de abajo tras la escudería británica se encuentran Racing Bulls y Haas, los cuales vienen con novedades para el Gran Premio de Estados Unidos. Por un lado comenzará en Racing Bulls la prueba de fuego para Liam Lawson, quien fue ascendido como piloto titular tras el despido de Daniel Richardo luego de Singapur. El neozelandés está confirmado para las últimas 6 rondas de la temporada 2024, y será un mano a mano con Yuki Sonoda para ver si alguno de los dos puede quedarse con el asiento de Checo Pérez en Red Bull, una vez más cuestionado por la dirigencia. En Austin presentan mejoras con las que intentarán pelear por los puntos. Un poco más atrás está Haas, que fue el centro de atención en los últimos días luego del anuncio de una asociación con Toyota Gazoo Racing. La marca japonesa regresa a la Fórmula 1 justamente en el Gran Premio de Casa para el equipo estadounidense. En el anuncio se explicó una asociación técnica y de desarrollo entre ambas organizaciones, y la identidad de Toyota se verá reflejada en el monoplaza de Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen. Entre los últimos 3 lugares está Williams, quien espera seguir avanzando luego de superar a Alpine en el campeonato, y mantenerse peleando cerca del top 10. Para el argentino Franco Colapinto será la primera experiencia en un fin de semana con formato sprint. El viernes tendrá una única práctica libre para conocer el circuito de las Américas, y más tarde tendrá que afrontar la primera clasificación shootout para la grilla de la carrera corta, una sesión que tiene menos minutos que la clasificación convencional. Alpine también atraviesa momentos turbulentos fuera de pista, tras el anuncio del fin de los motores Renault a partir de 2026, año en el que entrará en vigencia el nuevo reglamento técnico. Lejos de la pelea y solo con Sauber por detrás, para los franceses suben las críticas de ex directivos y empleados de David Châtillon, donde se encuentra su fábrica de motores. A poco de entrar a la recta final de la temporada 2024, aún restan muchas cosas por definir en la lucha por los títulos, así como futuros asientos que están en duda y la continuidad de Franco Colapinto en 2025. ¿Cómo lidera el argentino en Austin en su primer fin de semana sprint? ¿Quién prevalecerá en el Gran Premio de Estados Unidos? Dejalo en los comentarios. Y si te gustó este video dale a like y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de seguir a Grande Premio en Español en nuestras redes sociales y nuestro sitio web, para estar al tanto de todas las novedades del mundo del automovilismo. Hasta la próxima.